Saludos, bienvenidos a la primera emisión de Noticias Un Mundo. Una servidora, Lorena Erasma, estará con ustedes y de inmediato vamos a escuchar los titulares de este día. El viernes 2 de junio iniciaría interrogatorio a miembros de la Cámara de Cuentas por escándalos. Autoridades buscan a posible víctima de derrumbe. Lluvias continuarán este viernes. Ciudadanos condenan licitación de obras públicas. Copimecon pide investigar contratación de helicóptero. Miembros de la draga trabajan en retiro de Lila sobre Río Sama. Iniciamos este bloque con una vivienda que ha colapsado entre los barrios de Huachupita y 27 de febrero, producto de las lluvias caídas de los últimos días. También resultó afectado un taller de colchones donde se presume se encontraba trabajando el señor Edi González, de 48 años de edad, y se reporta desaparecido. Los escombros estaban cayendo arriba del zinc, y ahí los gritos, yo salí corriendo y abrí la puerta con una bota puesta y en la quitar, y comencé a quitar el escombros pensando que los niños estaban ahí abajo. Se veía sangre, entonces yo gritaba, hay sangre, están ahí, pero fue de un perro que se murió allá. Y los niños, gracias a Dios, salían ilesos. Uno se golpeó un poco, estaba todo guayado, pero gracias a Dios, todo está bien. Es un motivo mío, porque yo lo dejé amanecer ahí, y yo no estaba ahí, gracias a Dios que no estaba ahí, ni los chamaquitos a mí, entonces, un desastre. Ojalá que él no esté ahí, pero eso es lo que le pedimos a Dios, que no esté ahí. La defensa civil informó que hasta el momento no pueden dar detalles en torno a lo ocurrido, hasta no concluir con el levantamiento. Mientras, la Oficina Nacional de Meteorología informó este viernes la presencia de la vaguada, que estará provocando dublados desde horas matutinas hasta entrada la noche, acompañados de lluvias. Asimismo, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, estará medio nublado, anublado, con lluvias dispersas y tronadas aisladas. Además, en Santo Domingo Oeste, habrá nublados con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento. Finalmente, en el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima estará entre 29 grados Celsius y 31 grados Celsius, y la mínima entre 22 grados Celsius y 24 Celsius. Por otra parte, el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Eliseo Christopher, consideró como un abuso y una desconsideración de parte de obras públicas contratar 50 horas de vuelo en un helicóptero por 7 millones de pesos mediante el mecanismo de licitación. Asimismo, el empresario de la reconstrucción pidió al presidente Luis Sabinader investigar esta situación. ¿Cómo va a ser que vamos a tener en un ministerio con tantas responsabilidades una licitación de ese monto para 50 horas de vuelo en un helicóptero? Estoy asumiendo que lo que se está diciendo aquí tiene soporte, porque este es un medio que se respeta. No lo he visto, pero lo voy a investigar. Y si es así, vamos nosotros a proceder en contra de esa licitación. El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción fue el invitado a la entrevista central de su mundo con el pueblo. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ejército de República Dominicana incautaron 32 paquetes de cocaína en medio de un operativo de seguimiento y vigilancia desarrollado en la provincia de Barahona. Los agentes de la DNCD y efectivos militares interceptaron al conductor de una jipeta en el puesto de chequeo El Higuito, del municipio de Vicente Noble, en donde con presencia de un fiscal se procedió a inspeccionar el vehículo encontrando detrás del tablero un compartimiento secreto tipo caleta, en cuyo interior se confiscaron los 32 paquetes de la sustancia. Al hombre se le ocupó además una cartera tipo mariconera conteniendo en su interior la suma de 1.355 pesos dominicanos, un celular, marca, documentos, personales, entre otras evidencias. Gracias por seguir con nosotros en esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Iniciamos este bloque con la comisión especial que investiga el escándalo de la Cámara de Cuentas que citó para el viernes 2 de junio venidero al Pleno del Organismo Fiscalizador para escuchar su versión sobre el conflicto a lo interno de esa entidad. Nuestra compañera Vanessa Valdés con la historia. Se estableció el protocolo para la invitación que será el próximo viernes 2, el protocolo de cómo vamos a actuar internamente. El primero en ser interrogado será el presidente del órgano fiscalizador de los recursos del Estado, Janel Ramírez. A partir de las 9 de la mañana, el cuarto encuentro tardó alrededor de casi 3 horas y se llevó a cabo en el Salón Juan Pablo Duarte de la Cámara Baja. Será la prioridad a los miembros de la comisión, ya que como los diputados todos tienen derecho a participar, se establecieron horas para el inicio en orden jerárquico, va a ser a partir de las 9 de la mañana, iniciando con el presidente, luego la vicepresidenta, la secretaria y los otros miembros en una jornada en la tarde. Estableció la ronda de preguntas y el protocolo actual. La comisión informó que ya ha revisado y evaluado audiovisuales, actas, entre otros documentos que analizarán las irregularidades cometidas por miembros del Pleno, como había denunciado el presidente de la Cámara de Cuentas. Tenemos en plan una hora, pero si es necesario extenderlo, aprobamos que no haya límite. ¿Una hora para cada hora? Agendado es una hora, pero no es limitativo. El Pleno continúa agotando los procedimientos para emitir si se llevaría a cabo un juicio político en el Senado. El presidente de la Comisión Especial que estudia los escándalos de la Cámara de Cuentas, Rogelio Alfonso Genao, no emitió detalles sobre los avances de las investigaciones. Vanessa Valdés, Noticias Unundo. Seguimos en el plano nacional, ya que la Dirección General de Migración informó que los nacionales haitianos indocumentados detenidos en la República Dominicana, repatriados a la vecina nación, son entregados directamente a las autoridades de migración haitiana a través de un procedimiento binacional coordinado entre los organismos y autoridades designados de ambos países. En ese sentido, la institución desmintió que los deportados se han dejado en libertad en distintos pasos fronterizos, como ha salido en las redes sociales y algunos medios de comunicación digital, procedimiento que tampoco conlleva costo alguno para los interdictados, ni penalidades más allá de las que establecen las normas dominicanas. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, adelantó que los precios de los combustibles podrían registrar una baja importante en las próximas horas. Ahora, nuestra compañera Jazmín Díaz con el siguiente reporte. Bisonó afirmó que es posible que lo que consiene al boletín de precios del combustible de esta semana se den buenas noticias para el pueblo dominicano. Cada viernes hay que avisar los precios y entonces eso hay que respetarlo, o sea, vamos a esperar a las 3 de la tarde, que yo creo que van a haber buenas noticias según me dicen. Al ser cuestionado sobre la renuncia de Francisco Javier como jefe de la campaña de Abel Martínez, Bisonó dijo que es muy triste ver cómo un partido de tanta fuerza se derrumba, pero que es notoria la derrota electoral por lo que sus propios dirigentes decidan dar un paso atrás. En este momento el presidente Abinader no tiene competencia porque ver a cualquiera de los candidatos o sus partidos es ver el pasado, principalmente aquellos que han tenido la oportunidad de ser presidente en tres ocasiones y liderar un partido que por 20 años tuvo en el gobierno para decir ahora que yo hago, que yo hubiera, pero mi hermano, usted tuvo tres periodos de gobierno y estuvo 20 años liderando el partido de gobierno, entonces yo creo que hay que seguir adelante. El ministro aseguró que si el Partido de Liberación Dominicana no logró un cambio en el país en 20 años, no lo podrá hacer ahora. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque con miembros del Ministerio de Defensa y de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos, quienes retiraron más de 7.000 libras de objetos plásticos que flotaban en la desembocadura del río Osama, en la cercanía del monumento Fray Antón de Montesinos, en la ciudad capital. La hazaña se logró durante la jornada de limpieza de costas, playas y área verde en su de 2023. Los objetos retirados de la fuente fueron almacenados en 248 fundas, cada una con un aproximado de 30 libras. Entre los objetos de plásticos figuran botellas, tapas, bolsas plásticas, galones, juguetes, vasos, platos, tenedores y otros objetos. Por otra parte, la Agencia para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología lanzaron la plataforma de simulación de la prueba de orientación y medición académica, una herramienta virtual interactiva que permitirá a los estudiantes prepararse para el examen de ingreso a las universidades. La iniciativa busca incrementar el acceso a la educación superior para jóvenes, especialmente aquellos que provienen de entornos de alto riesgo y que tradicionalmente han enfrentado barreras para completar la prueba POMA, debido a la falta de recursos e información necesaria para prepararse adecuadamente. Con esta colaboración entre la USAID y la MESID, se espera que la plataforma beneficie anualmente a más de 72 mil estudiantes y 400 facilitadores del sistema educativo preuniversitario. Por otra parte, ciudadanos rechazaron y demandaron una investigación con relación a que Obras Públicas haya licitado por más de 7 millones de pesos 50 horas de vuelos en un helicóptero para supervisar obras. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos trae más en la siguiente historia. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie han cuestionado dicha solicitud. Más de 7 millones de pesos se le pagaría a un personal para la supervisión de las diversas obras que realiza el Ministerio de Obras Públicas, a lo que ciudadanos reaccionaron en contra. Yo creo que los mismos ingenieros que están trabajando que tienen que supervisar las obras porque ellos son los que tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces, destinar 7 millones de pesos a una persona para supervisar, eso trae suficacia. Tiene su salario el ingeniero supervisar, y si yo te pago a ti una obra que me la haga, tienes que saber que la tiene que hacer bien porque a la corta de la larga, el que la mandó, o sea, el Estado, o sea, quien sea, la vaya a ver cómo quedó. El presupuesto aprobado mediante la resolución se hizo a través de una modalidad exclusiva basado en el artículo 6, numeral 3 de la ley 304-06 de Contrataciones Públicas. El mismo supervisor tenía que supervisarlo, sí, porque entonces ese otro dinero sería pago. En una búsqueda que realizó el periodista Víctor Erasme de Noticias Su Mundo en la página web de Contrataciones Públicas, a excepción del Ministerio de Medio Ambiente, había contratado vuelos en helicóptero. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Con miras a impulsar la visión del gobierno en materia de financiación para el desarrollo y realizar una evaluación rápida de las prioridades, lagunas y desafíos, capacidades y oportunidades en el área, se realizó el taller para la elaboración del marco nacional integrado de financiación para el desarrollo de República Dominicana. Nuestro compañero Ernesto Trinidad con el reporte en las finanzas. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó la importancia de que el país cuente con una estrategia de financiación para el desarrollo, anclada a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, consistente con las herramientas fiscales como el marco fiscal de mediano plazo. Vicente, al hablar en la actividad organizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, agregó que esta estrategia debe poner a disposición del Estado herramientas y mecanismos para asegurar la financiación de las prioridades de desarrollo del país. La incertidumbre se ha apoderado de los productores agrícolas nacionales, situación que se agrava cada día por la ausencia e indiferencia de las autoridades del sector y del gobierno central. La revelación de Giovanni Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, quien hizo una descripción de la situación de malestar de los productores del campo. En los países que tienen la intención de asegurar el suministro de alimentos a su población, los productores son fundamentales. Gracias por seguir con nosotros en sintonía en la primera emisión de Noticias Su Mundo. Iniciamos este bloque con que cientos de docentes de las distintas regionales se concentraron frente al Ministerio de Educación para exigir un reajuste salarial para pensionados, jubilados y maestros activos, entre otras reivindicaciones. Tenemos en directo a nuestro compañero Martín Severino. Adelante, Martín. Con esta marcha que ya estaba programada, la ADP nuevamente fijó su posición y rechazó la propuesta hecha en el día de ayer por el Ministerio de Educación. ¡Aleve! 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 Eduardo Hidalgo dijo que la situación que atraviesa actualmente la educación no es culpa de los maestros, sino del Ministerio, que es una de las instituciones peores valoradas del Estado. Nuestro país necesita un Ministerio de Educación más eficiente y eficaz, ya que, a pesar de que la educación es un derecho fundamental, actualmente el VIGER no se encuentra ni siquiera entre los 17 ministerios mejor gestionados del país, sino que ocupa la posición 18 de 23 ministerios y se encuentra en la posición 109 de 184 entre todas las instituciones públicas de la República Dominicana. El líder de los maestros también manifestó que los estudiantes llevan 10 años sin libros de texto y condenó el hecho de que las autoridades hayan tirado a la basura más de 3 mil millones de pesos. Ni que haya alguna razón para retirar, para tirar a la basura más de 3 mil 800 millones de pesos en libros que pudieron haber sido entregados a los niños que llevan 10 años sin libros de texto en las escuelas. Libro actualizado. Miembros del ADP pidieron que se mejore la inversión del 4% y denunciaron que continuarán luchando unidos. Por eso nosotros decimos aquí hoy, la unidad y la solidaridad es importante para lograr lo que nos proponemos y es uno de los instrumentos para enfrentar uno de los antivalores que tiene nuestra sociedad que lo alimenta, que es el individualismo. Ese ministro que ustedes ven ahí es un provocador, es un hombre que le parte el respeto a los profesores, al ADP, a los jubilados y a todo el mundo. Aquí nos jugamos el retiro digno con el salario merecido después de agotar la vida en las aulas. Aseguran que su lucha incluso está respaldada por los propios estudiantes, quienes también exigen mejoras en la docencia. Recordemos que para darle una quique ya libre, nuestros patriotas entregaron su vida. Lo menos que podemos hacer hoy en día es mejorar la educación para que este país quede en buenas manos. Los maestros entienden que ejercer el derecho en el país es un reto y que sus reclamos son totalmente justos, por lo que entienden que el hecho de estar al frente de una aula con más de 40 estudiantes debe de ser más que suficientes para que las autoridades del Ministerio de Educación atiendan sus reclamos, los cuales defenderán con su vida. Los maestros aseguraron que su lucha no culminará aquí y que la próxima manifestación será frente al Palacio Nacional, donde tratarán de conversar con el presidente Luis Sabinader en relación a este tema. Esto es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora yo regreso contigo a los estudios. Seguimos en el plano nacional porque compras y contrataciones públicas reconoció la Alcaldía de Santo Domingo Norte por el éxito y madurez alcanzada en la implementación del sistema electrónico de compras y contrataciones del Ayuntamiento por el cumplimiento eficaz del principio de transparencia y publicidad. Asimismo, la entidad envió una carta en la que informa que ya no es necesario seguir acompañando a este cabildo en el manejo transparente de los fondos públicos. El alcalde Carlos Guzmán ponderó reconocimiento por parte de compras y contrataciones públicas. En el plano internacional, manifestantes serbios fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando trataban de impedir el acceso a los ayuntamientos de los alcaldes albaneses, elegidos en abril en los municipios del norte. El presidente serbio ha puesto en alerta al ejército. Y de esta manera vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en la primera emisión de Noticias Su Mundo. Y es que reducir la mala práctica del acoso laboral se discutió en un seminario titulado Inspección del Trabajo de Violencia, auspiciado por las centrales sindicales que procura la elaboración de un protocolo para disminuir esta situación en los entornos laborales. Esta historia está de la mano de nuestro compañero Martín Severino. Para el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, el Ministerio de Trabajo no cuenta con los mecanismos ni con los impestores suficientes para realizar las inspecciones del lugar. El Ministerio de Trabajo siempre ha sido un ministerio en el que nosotros decimos 600, 600, 600. No tiene los recursos suficientes para tener los inspectores que puedan dar seguimiento a este mundo de trabajo dominicano que se ha ampliado y que ustedes conocen. Entonces ahí tenemos grandes problemas. ¿Dónde están los inspectores para dar seguimiento a todas las empresas que se dan? En tanto que el vicepresidente del gremio sindical precisó que no son solo casos de acoso sexual lo que se registran en el país. A un trabajador, cuando tú le haces una evaluación, el supervisor, según el método de evaluación de desempeño y gestión que tenga la empresa como política, y porque ese trabajador a mí no me cae, yo le doy de 0 a 10, le doy 3 sistemáticamente. Eso es acoso laboral. El hecho de que yo sea dirigente sindical y me estén siguiendo permanentemente mis acciones y me estén trasladando de un lugar a otro de manera indiscriminada, eso es acoso laboral. Los defensores de los derechos de los trabajadores consideran que este es un gran problema que tienen de frente las autoridades y que lo peor de todo esto es que siempre entre los trabajadores ha primado el temor de perder sus puestos de trabajo por hacer las denuncias. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Ante la información de que legisladores recibirán hasta 950 mil pesos para ser distribuidos en sus demarcaciones con motivo de la celebración del Día de las Madres, algunos diputados dijeron que han recibido los recursos, aunque no especificaron si se trató de la cifra citada. Otros congresistas expresaron que no han recibido la compensación social para ayudar a las madres en sus provincias. Y de esta manera llegamos al final de la primera emisión de Noticias Su Mundo. Una servidora, Lorena Erasmus, estuvo con ustedes. Sigan disfrutando de la programación de Multimedios Su Mundo. Buen fin de semana. Noticias Su Mundo.